Hola, soy Luz Ibaia, politóloga de España, hoy convertida en corresponsal de guerra informando desde Donbass. Estamos en Donetsk, Paseo de Ángeles. Levantado en memoria de todos los niños que perdieron su vida en Donbass, víctimas de los bombardeos ucranianos. Bombardeos que empezaron en 2014 y que hoy siguen más fuertes que nunca, gracias a las armas que Occidente envía a Ucrania. Les mostraré algo, es el mapa de la verdad, donde podrán encontrar los nombres y apellidos de todos los niños de Donbass, víctimas, esta vez, de las armas occidentales. Son 412. 412 pequeñas vidas. Su decisión de seguir invirtiendo el dinero del contribuyente europeo en el envío de armas a Ucrania, mancha de sangre nuestras manos. No miremos para otro lado, paremos esta masacre, exijámosles que paren. Empiezo yo, basta ya, no más armas, no más víctimas inocentes, no más niños caídos en Donbass.